...para poder dotar a este tipo de insumos, lo mismo, mientras no hay escuelas, pues no tiene sentido repartir estos kits. La idea es que cuando ingresen, estamos suponiendo y esperando que en enero los niños puedan regresar a clases, eso es lo que estamos nosotros esperando, y con esa situación, entonces nosotros ya estaríamos en condiciones de darle a las escuelas y a los niños y niñas estos insumos, estos kits, de que se están componiendo y estamos también en el proceso, en coordinación con la propia Secretaría de Educación Pública del Estado y Federal para ver que este recurso, digamos, no se desperdicie en un regalito que no sirva para nadie. Entonces, lo que hemos rotado es que a las escuelas les hace falta lo básico, que es gel, que es jabón, que es lodo y que son materiales para desinfección de las propias escuelas. Eso es, digo, pareciera ridículo, pero lamentablemente la condición que vivimos en nuestro país y el atraso que vivimos por tantos años de desigualdad, ese es el estado en el que estamos nosotros. Por las condiciones de las zonas marginadas de nuestra ciudad en particular y en general nuestro país. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es dotarles a las escuelas de este tipo de insumos, dotarles a las niñas y niños cubrebocas y eso, pero insisto, aquí no tanto me importa lo que regalemos, me importa cómo les vamos a dar como bienestar, si te condiciones para que aprendan a usar estas cosas. O sea, de nada sirve regalar una botellita de gel que cueste en total un kit de 100 pesos, que tenga cubrebocas, gel, jabón, etcétera, si el niño lo va a llevar a su casa y lo va a guardar, o el papá lo va a tirar a la basura, o lo va a ir a la escena, pero no sé si cubrebocas. Acá lo importante es como bienestar lo que nosotros tenemos que procurar, es que las niñas y niños tomen conciencia y aprendan a usarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias.